Hoy hace 27 años que me hice vegano y no me siento orgulloso de nada, pero es algo que ha evitado que sufrieran miles de animales directamente y millones de animales indirectamente, porque la ganadería y la pesca causan desertización, causan deforestación, contaminación de recursos hídricos, liberación de gases como el metano, un desperdicio enorme de energía, hace que cosas como el 80-90% de las hojas producidas en el mundo se destine a alimentación del ganado, hace que grandes zonas del Amazonas, por ejemplo, sean arrasadas para hacer pastos para el ganado, y claro, en esas zonas, en esos bosques, ahí viven millones y millones de animales. Entonces, el arrasar eso implica que se caigan árboles, que mueran animales que viven en los árboles, que se mueran aplastados animales que viven en el suelo, y que se mate muchas veces y que se expulse de los sitios donde viven a tribus que viven allí. Y también mucha gente, además hay muchos animales, pues padecen las consecuencias de la contaminación y la deforestación y así. Vegano, al final, pues es una palabra, ¿no? Una palabra que para mucha gente le causa rechazo. Pues porque, a veces porque hay muchos gilipollas, ¿no? Que es vegano y es muy altanero y muy arrogante y muy engreído y se cree superior. Y ser vegano no te hace superior a nadie, pero ser humano tampoco te hace superior a nadie. Entonces, yo creo que tiene cierto sentido el entender que los demás animales no son algo, sino que son alguien. Y que son alguien que sufre. Y, bueno, los demás animales, no todos los animales, ¿no? Porque hay animales que ni siquiera tienen sistema nervioso como las esponjas o los placozoos. Y otros que tienen sistema nervioso periférico como las medusas, pero que no tienen sistema nervioso central. Y creo que todos los miembros del filognidaria, que no son pocos, que son como 10.000 especies que incluyen también a los corales y así, no tienen sistema nervioso central. Pero todos los vertebrados, pues aves, peces, reptiles, anfibios y mamíferos, tienen un sistema nervioso central muy parecido al nuestro. Y luego muchos impertebrados, como los cefalópodos y muchísimos otros, tienen también un sistema nervioso bastante complejo. Y sobre todo que les permite sufrir y disfrutar. Como les decía, hay mucho vegano que es muy chulito y hay mucha gente que lo hace por moda, ¿no? Pero también dices, pues bueno, qué buena moda, ¿no? Ojalá todas las modas fueran así. Y al fin y al cabo, todos los avances, que se pueden llamar avances o cambios en la mentalidad de la humanidad, o de muchos humanos a lo largo de la historia, que han terminado con la esclavitud, por ejemplo, en muchos sitios. O han terminado con prácticas machistas muy terribles. Pues mucha gente se ha podido adherir a esas cosas por moda también. Pero, bueno, los cambios sociales a veces se dan así, ¿no? No es una cosa ahí perfecta, idílica y con gente fantástica que siempre que lo defiende. Y hay muchos gilipollas. Y hay mucho, pues eso, como he dicho, mucho arrogante. Y hay gente que es despectiva. Y que no entiende que muchas veces explota animales por una cuestión cultural, ¿no? Que la gente la educan de determinada manera y acabas viendo a los animales como algo, no como alguien. Y acabas considerando que su sufrimiento es algo que tiene menos importancia que el tuyo. Cuando al individuo el sufrimiento para él es igual. Entonces, bueno, yo no es nada de lo que me sienta orgulloso, pero, pues eso, me alegro haber tomado esa decisión. Me alegra que el veganismo se esté convirtiendo en algo cada vez más extendido. Pero, me alegra incluso que esté de moda. Porque aunque algo para alguna persona pueda empezar por moda, luego puedes ir profundizando en ello. Y puede acabar siendo algo, pues, un poco como más fundamento en tu mentalidad y en tu forma de actuar que lo que puedas hacer por una manera moda, ¿no? Y, además, el hecho de que haya más gente vegana también, pues, facilita mucho ciertas cosas. Ahora ya se pueden encontrar un montón de cosas veganas que a alguna gente, pues, le resultaba un poco complicado el cambiar su forma de alimentarse y de vivir, ¿no? Que no solo la alimentación, pero a alguna gente, pues, le costaba dejar las salchichas o las hamburguesas o el queso o la leche. O un montón de cosas que ahora, pues, están, son muy asequibles, que cada vez son más baratas. Que muchas veces, de hecho, son más baratas que otras cosas. El otro día, yo, este verano, estuve así un poco adicto a un helado. Bueno, un adicto, no, un poco obsesionado. Y yo decía, joder, qué caro, es medio litro de helado por tres euros. Y, hombre, a mí eso me resulta caro porque yo no compro muchas cosas así. Pero el otro día estaba ahí en el supermercado y dije, hostia, pero si los otros, muchos de los otros son muchísimo más caros de los lácteos, ¿no? Y, de hecho, pues, empresas como Burger King acaba de lanzar una campaña tremenda promoviendo sus productos veganos. Porque, claro, como resulta más barato producir comida vegana que productos animales. Porque la transformación de productos vegetales en un producto animal supone un derroche de energía y de recursos tremendo. Por eso, precisamente, implica una deforestación, un derroche de energía, una transformación de soja que podría alimentar a muchísima gente de forma directa. Que es transformada en un trocito de carne que alimenta a muchas menos personas y que sale mucho menos rentable. Pues, bueno, a veces la presión meramente económica también empuja a muchas empresas y a mucha gente a cambiar de hábitos de vida y de producción de alimentos y otras cosas. También con las ropas muchas veces sale mucho más caro el producir algo de cuero, por ejemplo, que algo sintético. Que pueda ser muy cómodo y transpirable y de todo. Entonces, nada, solo quiero recordar que el hecho de que tú te encuentres a gente que pueda ser vegana y que sea una gilipollas y una arrogante y una estúpida, no significa que el veganismo sea una gilipollez e implique arrogancia y no sé qué dije antes, estupidez o, bueno, eso. Y nada, que un saludo a todo el mundo y que espero que, eso, que cuando pienses sobre una idea, cuando pienses sobre la igualdad entre hombres y mujeres, por ejemplo, que no pienses sobre alguna tía que te has encontrado que sea una estúpida y una odia a hombres o lo que sea, que hay algunas, o hay muchas incluso, pero que ni representan a la mayoría, porque a la mayoría muchas veces no se le nota tanto como a una minoría que es una gilipollas, porque llama más la atención alguien que es un gilipollas o una gilipollas que una persona, pues, que igual ni siquiera sabes que es vegana, como me pasa a mí, que te puedes pasar años viendo mis vídeos sin saberlo o puedes convivir conmigo y hasta que te das cuenta de que como ciertas cosas y me preguntas, pues, pues, igual no lo sabes, porque no voy con la banderita de soy vegano, soy vegano, porque yo no me creo nada especial por ser vegano. Soy una persona y hago cosas porque prefiero, en este caso, pues, que sufran menos individuos debido a mis acciones, que sufran más individuos debido a mis acciones. Y lo mismo con el veganismo. Por mucho idiota que te puedas encontrar, no se me implica que el veganismo sea un idiotez. Un saludo, que estés bien.